Los chinos censados, comunidad muy extensa de la que gran parte vive en Sevilla. El pasado 5 de febrero entró el nuevo año chino con el cerdo como animal protagonista. Hoy más de 500 niños chinos con sus familias han celebrado la llegada del nuevo año llenando de luz y color el auditorio de Alcalá de Guadaira. La llegada del nuevo año chino se celebra por todo lo alto en el país asiático. Colorido y belleza que llega a Sevilla. Más de 500 niños han dado así la bienvenida al año del cerdo llenando de alegría el escenario del auditorio de Alcalá de Guadaira. El cerdo del año sobre todo trae mucha fortuna, mucha suerte, mucha cosita. Una gran fiesta que organiza el Centro de Cultura China en Sevilla que lleva 22 años enseñando esta lengua y su cultura incluso los fines de semana a los niños chinos que han nacido aquí. Los padres hacen negocio aquí y enseñamos a escribir, leer en chino y también enseñamos cultura e historia sobre China. Y a españoles también. Todo el mundo dice que el chino es del futuro. Un caso particular es el de los padres adotantes que recurrieron al país asiático cuando se podía para cumplir su sueño y que quieren que conserven sus raíces. Son españoles pero no hay que olvidar nunca de que han nacido en China. Esos niños junto a sus padres celebran el año nuevo dos veces. Ambiente festivo también hoy en la localidad almeriense de Gador que ha celebrado la séptima fiesta de la naranja.